Con Estupendo, que es el tema como que nos dio más alegrías, nos abrió Latinoamérica y bueno, ya estamos en el 2011, nos tiene repodridos, no, mentira, pero sí, es el tema que más alegría nos dio. Bueno, vamos con Azafata, Estupendo. Que me des una explicación, mi salud actual es tu preocupación, estupendo, sale a buscar, te aseguro, no voy a estar. Con Luz de Amor, no pretendas nada de mí, algo se te olvidó, que de mí no vas a vivir, vas a vivir. Alto en mi voluntad, está jamás volverlo a ser, otra suposición de que nada va a cambiar. Y en su pelo no vas a buscar, te aseguro, no voy a estar. Oh, luz y amor, no pretendas nada de mí Algo se te olvidó que de mí no vas a vivir Oh, luz y amor, no pretendas nada de mí Algo se te olvidó que de mí no vas a vivir Estupendo, pásame a buscar Te aseguro, no voy a estar Oh, luz y amor, no pretendas nada de mí Algo se te olvidó que de mí no vas a vivir Oh, luz y amor, no pretendas nada de mí Algo se te olvidó que de mí no vas a vivir Oh, luz y amor, no pretendas nada de mí Estás escuchando Abrochen in Concert Abrochen in Concert